¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nayeli y el día de hoy estoy muy feliz porque vamos a tener un chisme paranormal que ustedes saben que para mí todo eso me prendo, me prendo, me encanta el chisme. Me da miedo, lo respeto, trato de tener como una línea muy marcada, pero aún así pues ahí ando en el chisme, ¿verdad? Así que ve por tu café, ve por tu tecito porque el chisme se va a poner bien bueno. Todo esto es pues en mi experiencia, mi percepción, lo que yo conozco. Si ustedes conocen o pueden completar o se saben otra leyenda de lo mismo, me encantaría que la comentaran aquí abajo. Y si ustedes gustan, más adelante podemos hacer un video donde compartamos sus experiencias paranormales que me parece fabuloso y una muy buena idea de integrarlos a este canal, ¿va? Entonces vamos a comenzar. Las historias de hoy son leyendas urbanas de los noventas. Básicamente porque yo soy una niña de los noventas y para quienes comparten mi generación, no me dejarán mentir que las leyendas antes eran muchísimo más agresivas y directas, ¿no? Yo recuerdo a mi papá contarme un montón de cosas, recuerdo haberlo hecho comprarme una lámpara morada antifantasmas y la verdad es que recuerdo también haber pasado muchas noches sin dormir esperando ver algo. Entonces vamos a hablar, me voy a enfocar a las de León y Guanajuato en algunos casos. Más bien creo que a León porque de Guanajuato hay muchísimas leyendas, entonces eso amerita otro video. Si ustedes quieren que les haga ese video, coméntenmelo aquí abajo, ya saben que sus deseos son órdenes. Entonces pues vamos a empezar. Creo que como todo Estado de México, La Llorona es una leyenda sí o sí clásica y yo recuerdo que de niñas pues siempre era como que a la hora del recreo empezaba octubre la platiquita acerca de La Llorona, ¿no? Muchísimas de niñas decían que la habían escuchado. Yo les voy a contar la historia que nos contó una señora ya grande de edad que nos ayudaba en aquel entonces a la limpieza de nuestra casa. Entonces ahí les va. Resulta que mi ex casa estaba justo en la cima de un cerro, ¿no? Entonces en ese cerro enfrente estaba pues como que la secundaria y ya estaba, había mucha gente, pero era León, el Bajío, tiene como muchos cerros así. Entonces de este cerro subí a otro cerro y luego otro cerro más grande. Entonces esta parte de aquí, de este cerro, creo que era... ¿Cómo se llamaba? Uy, ya se me olvidó. Bueno, una colonia X. Una colonia X aquí y luego aquí subí hasta Las Islamas. Las Islamas es un lugar peligroso porque está lleno como de muchos edificios que no fueron como... No sé si no vendieron como tal todos los pisos o qué pasó, si se rindieron las compañías. Pero está lleno de muchos paracaidistas y personas que simplemente llegaron y se apropiaron de ese lugar. Esa gente se conoce desde que eran niños, entonces entre ellos se apoyan, pero si alguien llega externo pues es sobre los asaltos, tienen conexiones. Entonces es un lugar bastante peligroso. Las calles no están así como muy pavimentadas. Y con esto no quiero ofender a nadie. León es totalmente peligroso en todas partes. Y mi colonia no era así súper nice ni nada por el estilo. Pero comento yo mi experiencia desde afuera. Y esta persona que nos ayudaba al aseo vivía justamente en Las Islamas, ¿no? Ella iba a mi casa y pues eran esas personas ya grandes, supersticiosas. Pero recuerdo en una ocasión que llegó muy tarde a la casa. Mi mamá le preguntó por qué llegaba esa hora. Y dijo que la noche anterior había habido un incidente grande en la colonia, ¿no? Entonces ella le preguntó de qué se trata. Y pues le dijo que la colonia sí tenía mucho... Porque para esto no sé si ustedes saben que la Llorona suele aparecerse cerca de ríos. De ríos. O entonces pues hay por Las Islamas un río. Entonces decía ella que la gente tenía mucho tiempo escuchando a la Llorona. Y llegó tanto al grado que la verdad dicen que la Llorona, mientras más lejos la escuchas, más cerca la tienes. Llegó a tanto la euforia de la gente de que la escuchaba que fueron y se quejaron al templo de la colonia como tal. Entonces el padre tomó la decisión de salir a bendecir las calles en la noche. Y ellos fueron todos así como en una procesión contra la Llorona. Entonces mi mamá se quedó como de, ajá, sí, cuéntame una de vaqueros. Pero eso salió en los periódicos. O sea, sí pasó. Entonces esa fue la vez que yo pues tuve a alguien cercano que me contó que escuchó a la Llorona. Pero yo afortunadamente nunca la he escuchado. Entonces pues esa es como una leyenda muy famosa de México, muy típica de aquí. Luego tenemos lo que es la leyenda de las brujas. Pero estas brujas que se transforman en bolas de fuego. Básicamente pierden una forma. O sea, creo que se quitan las piernas para poder convertirse en bolas de fuego. Y de esa forma ir viajando en todas partes. Entonces León es un, es el bajío. Básicamente bajío quiere decir que está así a pesar de que hay cerros. Y está rodeado por un, especialmente por una sierra que se llama Sierra de Lobos. Esta era muy famosa porque antes había lobos de verdad ahí. Creo que ya los extinguieron o así. Y de hecho pues mucha gente compra o compraba propiedades ahí. Tenemos lo que es Vergel de la Sierra. Por si alguna vez quieren venir a vacacionar. Hay un castillo enorme, muy mortas, perdón, montas a caballo y cabañas. Para navidad se pone precioso. Y de hecho hay muchos terrenos que solamente están bardeados pero no dicen que sean de nadie. Y esto es porque básicamente se los vendieron a extranjeros. Pero la sierra antes pues papá nos llevaba de día de campo. Y había que cruzar esa sierra para llegar al rancho que yo ya les he contado que estaba embrujado. Entonces básicamente decían que todo lo que era Sierra de Lobos era perfecto para una que lave de brujas. Y que muchas de estas personas de rancherías y de casas habían encontrado maleficios en los pisos de sus, bueno en sus terrenos por así decirlo. Entonces yo como tal igual nuevamente no he visto una bruja. O sea salvo la vez que les conté que venía de un bañero y si vi la bola de fuego y si se siente muy feo. Yo no la he visto. Pero mi hermana dice que en una ocasión se fue de picnic con sus hijas y su esposo. No tenían una casa de campaña, iban a acampar en la camioneta, llevaban comida, estaban platicando y todo. Y dice que el ex esposo que para esto no era muy creyente se empezó a meter por la parte de la sierra. O sea está la carretera y te puedes meter así como para acampar. Entonces que dentro del bosque se empezaban, bueno de la sierra se empezaba a ver así como rayos. Como si fuera a haber una tormenta eléctrica. Entonces él llegó a un punto, a un claro y decidió como no avanzar más. Entonces dice mi hermana, ella es creyente pero no es esas personas que se asustan fácil. Ella sí es como que de frente y se pelea y todo ¿no? Entonces ella se quedó pensando como que sabes que siento miedo pero no lo voy a comentar porque no quiero asustar a las niñas. Y no quiero que este hombre pues a la manera ahora diga no sabes que pues siempre nos regresamos ¿no? Ya vinimos hasta acá y estamos aquí. Pero dice que ella se sentía muy incómoda. Entonces pues empezaron a comer así dice pero del miedo que yo sentía yo no podía comer. Y las niñas estaban muy calladas. Esas veces que sientes que el ambiente está como bien tenso. Entonces en un punto le dice Irásema a su esposo. Oye sabes que este y si nos regresamos es que las niñas están muy calladas. Y él sabes que no te quería decir nada pero sí siento miedo. O sea me siento muy incómodo, siento algo muy raro. Y ya pues vamos a regresarnos ¿no? Apenas dijeron eso una bola de fuego se paró en un árbol y los empezó a seguir. Entonces él empezó a hacer esto así para atrás y esa bola se estaba siguiendo así. Y se veían unos rayos y les digo como si fuera una tormenta eléctrica. Él alcanza a dar la vuelta, alcanza a salir a la carretera y en la carretera y todo lo adelante. Todo estaba despejado. O sea y la bola de fuego se quedó ahí. Entonces esa es como la experiencia a un pariente cercano que pues sí le creo que le pasó ¿no? Entonces sí recuerdo que particularmente esa vez pues se regresaron y todo y se les echó perdón. Ese día de campo, ese campamento de noche. Entonces desde ahí yo soy como muy muy percavida en el sentido de que yo no pues yo no voy. Yo no le he dicho vamos a acampar, cierra del lado. No, no, no. O sea yo digo ¿para qué le buscas tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro no? Esa por un lado. Y luego tenemos... Ay la verdad la de la mano peluda yo no me la sé. A mí me acuerdo que me decían que de un cementerio salía una manota peluda así grandotota. Y que pues atrapaba a los niños. O sea así al grado que cuando me lo contaron en la primaria llegué y no podía dormir. Y le chille a mi papá que le tengo miedo a las manos peludas. Y mi papá, manos peludas las de los hombres. No tengas miedo que no sé qué. Entonces no me sé bien la leyenda. Pero les voy a contar lo que una de mis tías abuelas me contó cuando era niña. Anteriormente los baños aquí en las casas de México estaban por fuera de la casa. No dentro. Entonces al grado de que si tú querías ir al baño en la noche pues tenías que salir al patio. Ir a la parte donde estaba el baño y pues hacer lo que tenías que hacer. Entonces mi tía tenía, o sea su mamá tenía como muchos cerdos en unas corraletas. Y hasta el final de las corraletas estaba lo que era el baño. Entonces ella se paró en la noche. Dice que particularmente esa noche sentía pues mucho miedo. Porque yo sí siento que cuando algo se tapa, o sea se siente el ambiente. Es uno de esos sentidos que tenemos. Acuérdense que la intuición es uno de los seis regalos de la mente. Entonces dice que pues particularmente esa noche tenía mucho miedo. Y empezó a caminar a través de las corraletas y todo. Y cuando llegó al baño pues ya hizo lo que tenía que hacer y todo. Y ya de regreso en una de las corraletas vio lo que era una cara muy grande. O sea una cabezota con los pelos. Y dicen que fue tanto el susto que se desmayó ahí. Y que cuando la encontraron no podía ni hablar bien. Y que duró bastante tiempo sin poder como pronunciar palabras. Entonces eso lo contaba ella. Me lo llegó a contar mi papá. ¿Qué tan cierto? ¿Qué tan no cierto? No lo sé. También ella tenía una hermana. Que tenía una muñeca. De esas muñecas que antes eran casi de tu tamaño. Y yo recuerdo. Esta es como una leyenda a lo mejor Nayeli. O de la familia de Nayeli. Que mi mami me decía que uno nunca se debía de dormir con muñecas. Porque el olor a plástico le daba pesadillas. Entonces yo tenía una muñeca pelirroja. Que yo quería muchísimo. Pero nunca, nunca me dormía con ella. Porque yo decía no, pesadillas, pesadillas. Entonces total que me contaron esta historia. Esta tía que tenía su muñeca casi de su tamaño. Y que siempre se acostaba en la cama. Y la ponía en una silla al lado de su cama. Entonces que esa ocasión se había peleado con su mamá. Y que se había ido a dormir muy molesta. Y de repente la despiertan. Y era esta muñeca. Y la despierta y la toma de la mano. Pero la toma de la mano muy fuerte. Y la jala a la cocina. Dice ella no podía hablar. Tenía miedo. Estaba temblando. La sienta y le hace un café. Y esto es importante. Y yo me la decía. Ay, ¿por qué la muñeca quería que se sintiera bien? No, sino que yo siento que era como una forma de expresar. Como que, hey, sí pasó. O sea, a veces estuve aquí. No fue un sueño. Entonces le hace un café. A veces una niña no toma café. Y aparte, pues, ¿para qué querría un café de esa hora? Y se siente delante de ella así. A verla. Y ella así temblando. De verdad, les juro que la estoy contando. Y me estoy poniendo chinita. O sea, de cómo siento todo esto. Entonces, que al ver que no se lo tomaba, simplemente la tomó de la mano fuerte y la volvió a acostar en la cama. Y cuando le contó esto a la mañana siguiente a su mamá, porque pues ella fingió dormirse así estilo Coraline. La mamá le dijo, ¿sabes qué? El café estaba ahí. O sea, estaba hecho. Entonces, pues, esa es como otra. Y déjenme ver si yo he tenido alguna con muñecas. No, la verdad es que yo sí las encerraba en el closet. Yo decía, meh, háganse bolas. Ahí les entero si van a moverse o qué, háganse bolas. Pero sí creo, ah, y sí, sí tengo una con un juguete. Ahí les va. Este es como, no leyenda, pero es algo que me pasó. Mis papis me compraron un Furby. Y a mí los Furby se me hacen como una especie de gremlin, pero en colores. Entonces, no me gustaba mucho. Y era un pinche monillo que daba un montón de lata. O sea, de que dame de comer, de que hablaba con pilas. Entonces, pero era así, dame de comer, álzame, siéntame y así. Para quienes me conocen, yo no soy muy paciente. Entonces, era como que ya está al grado de que el muñeco me empezaba a despertar en la noche. Porque quería algo así, hacía un sonido a mi mamá. Eso no le pareció bien. Y le sacó las pinches baterías y las tiró. Porque, pues, pinche mono no me dejaba dormir. A la cual yo no me negué, de verdad. O sea, dije, sí, está bien, X. Y el muñeco se movía y hablaba sin baterías. Terminamos tirándole a la basura. O sea, de verdad. Esa ha sido como que una experiencia con juguetes. Y yo personalmente sí creo que si tú le pones mucha energía a algún objeto, mucho de ti, como suelen ser los niñitos que se encariñan, que quieren, así. Y esto es muy factible. Por esta razón, mis sobrinos tienen sus juguetes en unos lugares lejanos a sus cuartos. Pero, pues, como ven, esas son las leyendas. Tal vez siento que falta más tiempo para hablar de más. Si ustedes quieren una segunda parte, de igual forma, comentenmelo aquí abajo. Ya saben que a mí estos temas me chiflan y el tiempo se me va así. También los invito a mi canal principal, donde de verdad hablamos de otras cosas un poco más profundas. No tenemos un poquito más de estructura, pero la verdad el contenido es muy bueno. Siento que es como mucho para trabajar en nosotros mismos. Y de igual forma, te invito a seguirme en mis redes sociales, que todas están en la Infobox. ¿Va? Te mando un beso bien grande. Te quiero mucho y nos vemos prontito en un siguiente video. ¡Adiós!